Hola, quiero empezar a invertir. Pondré 500 por mes. Perfecto. ¿Y usted, joven? Nah, yo estoy bien. Tengo 18 apenas. Estoy muy joven. De acuerdo. Hola, oye, me quiero poner al corriente con eso de la inversión yo también. Quiero poner 500 pesos todos los meses. Sin problemas. Yo aquí la dejo. Llevo ya 12 años aportando y ya no aportaré más. Dejaré que se acumule. Sin problema, señor. ¿En serio invertiste 35 años seguidos? Sí, 500 pesos por mes por 35 años. Wow. ¿Y bien? ¿Cuánto dinero tengo, banco? Usted tiene 1.6 millones. Sí. ¿Y tú, bro? Dejaste de invertir como a eso de los 30. ¿Cuánto tienes? ¿100 mil pesos? Que nos diga el banco. Usted tiene 3.3 millones. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Sí. Empecé a invertir 10 años antes que tú. Y aunque a final de cuentas ya no aporté ni un centavo más, el interés compuesto es exponencial. Y el tiempo hizo su magia. Por eso la importancia de invertir temprano. Entre más rápido empieces, más dinero ganarás. Vaya. Yo también debía haber seguido a Andrés Garza.